Esa mujer Que luce tan elegante Tan atenta y arrogante La conozco como a mí Esa mujer que tú ves ahí Que aparenta ser divina Tan apable y acusiva Solo sabe hacer sufrir Es una necia, una estúpida engreída Egoísta y caprichosa Una payasa vanidosa Inconsciente, presumida Falsa, mala, rencorosa Que no tiene corazón Llena de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuosa Pocas veces cariñosa Y segura de sí misma Soportable como amiga Insufrible como amor Esa mujer Esa mujer Que yo tanto amé Esa mujer No tiene corazón Mejor un amor sincero Mejor un amor sincero Que yo inocente creí Sin saber que me engañaba Y se burlaba Pobre de mí Esa mujer Esa mujer Que yo tanto amé Esa mujer No tiene corazón No tiene corazón Pero me queda el consuelo Que con otros pagarás Con que hiciste tú conmigo Ya lo verás Sí, sí Ya lo verás Esa mujer Que yo tanto amé Esa mujer No tiene corazón Es una necia Es una necia Una estúpida Engreída Egoísta Y caprichosa Una payasa Validosa Inconsciente Presumida Falsa Mala Rengosa Que no tiene corazón Llena de celos Sin razones Ni motivos Como el viento Impetuosa Pocas veces Cariñosa Y segura De sí misma Soportable Como amiga Insufrible Como amor